Hola, hola, ¿Cómo están? Estamos a ver, ya me agarraron en curva porque el Inge olvidó mi entrada, habitualmente tengo una entrada que hice punto de partida, pero bueno, ese fue pendejismo de nuestro queridísimo Ingeniero. Estamos a ver, tengo completamente en vivo desde Expert TV, el día de hoy tengo el gusto, el honor, el placer, no solamente un gran amigo de hace muchos años, él fue mi coach, aunque ustedes no lo crean, algún momento de mi vida me dedicaba a jugar fútbol, soccer, más malo que la carne de telacuache, pero bueno, lo hice realmente mal, yo creo que realmente no era bueno, y tengo aquí no solamente a mi coach, a mi amigo, a mi mentor, sino a un gran ser humano que durante toda su vida se ha encargado de motivar a la gente, de entrenar a la gente, de hacer que sean mejores seres humanos, y aquí le doy la cordial bienvenida a señor Martín, señor Martín. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Mike. Tengo que darte tu patada, pero bueno, eso lo voy a hacer después. Pero bueno, tú eres coach, eres entrenador, eres entrenador profesional de fútbol, te has dedicado toda la vida a este rollo, pero lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, es la motivación y la parte mental. Por eso, realmente, cuando empezamos a platicar, dije, sí me hizo mucho sentido. Digo, no por algo de veintitantos equipos que has agarrado, los veintitantos has hecho campeones. De veintiocho. De veintiocho, has hecho veintiocho campeones. Entonces, creo que, pues, algo es de hacer, o algo es de motivar a la gente como para que tengan esta mentalidad. Yo recuerdo mucho tu forma de enseñanza siempre fue una forma, digamos, tranquila, porque no eres un gritón, como el clásico entrenador gritón. No sé si ya te volviste gritón hoy, pero... En la casa solamente. En la casa. Y, pero siempre fuiste un cuate que tratabas de sacar lo mejor de cada uno. Siempre veías a lo mejor algún talento y tratabas de explotarlo, pero sin necesidad de llegar a malas palabras, grits, todo el rollo. Totalmente. Y siempre, en los equipos en los que estuve, yo no quedé campeón contigo, pero, este, entrené contigo. Creo que sí hiciste una labor muy, muy importante en mi vida, en el trabajo que hiciste en equipo, y sobre todo con los compañeros, que hasta la fecha siguen siendo mis amigos, y seguimos recordando esa época de que era pambolero, ya después fui por el fútbol americano, y ya fue otra historia. Pero platícame, ¿cómo iniciaste en esto? Bueno, Miguel, realmente es impresionante cómo la vida te va llevando a esto. Vengo de una familia completamente futbolera, tú lo sabes, Martín Bantolrafort, que es mi abuelo, un gran jugador del Club Barcelona de fútbol, viene a México por situaciones del destino, en aquella guerra civil española, en los años 30s, 40s, llega aquí a México, y se queda directamente ya jugando toda su vida profesional con el Atlante. ¿Y ya para jugar en el Barcelona era, me imagino, que buena? Extraordinario. Sí, ahí no era extremo derecho, y es una gran figura dentro del Barcelona, realmente en sus seis años, cinco, seis años que estuvo con el Barcelona, empezó muy chico antes del Barcelona, con el Español de Barcelona, pasó por las filas del Sevilla para finalizar en el Barcelona, y es el único jugador, el único jugador hoy en día todavía que mantiene el récord de, en un clásico, Real Madrid-Barcelona, haberle anotado cuatro goles al Madrid en un solo partido. Eso es, y para, ¿no lo han roto todavía? No lo han roto todavía, no. Ni Messi, ni compañía. Ni Messi, ni compañía. Hay un periódico que sale por lo regular cada año con esta anécdota. Estadística, sí. Con esta estadística, y hay una bandera que también la cuelgan en el No Camp muchas, muchas veces, no sé si lo sigan haciendo, con todas las figuras del fútbol que han pasado a través de los años, y una de ellas, pues, Martín Bantolra Ford. Entonces, vengo de esa camada, vengo de esa familia, mi abuelo llega aquí a México, conoce a su esposa, se hace novio de una mexicana, conoce a mi abuela, que finalmente una tapatía guapísima, que lo flechó, nada más dijo, bájenmelo del barco antes de irse a España, porque ya iban de regreso prácticamente, y lo bajaron del barco, Miguel, realmente una gran anécdota. Y, pues, bueno, se mantuvo ya aquí, tuvo a cuatro hijos, que son mi papá. No perdió el tiempo. No perdió el tiempo. No había televisión. Seguro. Mi papá, Martín, que también jugó fútbol en el Toluca, mi tío Pepe, que fue el que más destacó de los hijos jugando en el Toluca, y en la selección del 70, Jorge, que también estuvo algunos años en el Atlético Español, en el Huastepec, que se hizo después el Ángeles de Puebla, por allá hace unos 20, 25 años, 30 años de esto, y Guadalupe, la única mujer. Entonces, de esta familia vienen los nietos, y bueno, pues todos con una gran pasión para el fútbol, para mantener la historia, para mantener la trayectoria deportiva, y me va dando la vida a que también empecé a jugar fútbol, por alguna situación que ya llegaremos a ese tema, dejo de jugar fútbol y empiezo a entrenar, y bueno, fue una vida muy, muy satisfactoria, fue una vida llena, plena, como entrenador, esos 28 equipos que fueron pasando a lo largo de 25 años, 20, 25 años, Miguel, y que como tú bien dices, a base de mentalidad ganadora, a base de pasión, a base de confianza en ellos mismos, y una gran motivación, hacía que los equipos sacaran lo mejor de ellos mismos. Entonces, había muchas veces contrincantes con equipos superiores, sin embargo, pues les sacaba, como tú dices, jugo a quien tenía dos piernas izquierdas o dos piernas derechas para el fútbol, pero hacía que jugaran. Y lo más importante, teamwork, trabajo en equipo, no nos consolidábamos como equipos en donde dependiéramos de un solo individuo. Entonces, esta parte... Pero estamos en un mundo donde ahorita las individualidades son demasiado marcadas, ¿no? Así es. No es complicado eso. Pero fíjate, están demasiado marcadas, Miguel, y sin embargo ahora en el mundial que acabamos de ver, figuras como las dos figuras primordiales, Messi y Cristiano. Bueno, Cristiano es el primer juego. Muy buen juego y siguen siendo figuras, finalmente. Pero sus equipos a dónde llegaron. No llegaron lejos. Y sin embargo, equipos que tenían mucho más juego en conjunto, mucho más juego de equipo, pues fueron los que realmente... Croacia fue una sorpresa. Croacia y Bélgica, para mí, a pesar de que no fueron los... Debería ser el mejor. A pesar de que no fueron los campeones, desarrollaron para mí el mejor fútbol. El mejor juego. Francia, evidentemente, pues tiene ya un porte detrás. Los grandes equipos, Alemania, Francia, Brasil, tienen siempre un porte detrás de ellos que también los caracteriza. Sin embargo, Bélgica y Croacia fueron para mí de lo mejor... Ya llegaremos al mundial porque sí quiero tocar ese tema contigo. Una familia futbolera, llega el abuelo, se casa con una tapatía, la tapatía le dijo ¿Cómo que te vas en el barco si tengo cuatro hijos esperándote, no? Ya lo bajaron. Bueno, empiezas a trabajar, empiezas a trabajar en selecciones, empiezas a trabajar con Pumas, juegas en Pumas. Así es. ¿Qué pasó en Pumas? Bueno, pues fue una... Y la neta, ¿eh? Yo quiero verte llorar como la vez pasada. Sí. No, fue una trayectoria... Mira, Miguel, la vida te da una experiencia y el caminar te da una experiencia que lo vas sacando conforme los años pasan. Muchas veces yo me creí, precisamente con el apellido Bantolra, que iba a entrar solo a la cancha e iba a jugar solo en la cancha. Y sin embargo, no. Muchas veces te puede favorecer eso, pero también muchas veces puede ser complicado, porque la figura que había de los Bantolra son durísimos. Junto con, no estás preparado precisamente para desarrollarte, a lo mejor no una buena formación detrás de ti, que te apoye, que te ayude en ese sentido. Y bueno, pues las circunstancias me costaron mucho trabajo. Sin embargo, llego a dar a Pumas de alguna manera y en alguna gira, con tristeza que no no me escogieron para ir precisamente a esa gira, me quedé en la parte de la reserva profesional, tuve un accidente de coche regresando de Acapulco y pues tuve que dejar de jugar fútbol. Ocho meses con cuello, con algunas cuestiones en la espalda, costillas rotas y demás, pero de ahí yo todavía decía, el Bantolra me va a llevar a las canchas. Y sin embargo, me encontré con mi exesposa, en ese entonces con mi novia, y que también bueno, pues me hizo ver que las circunstancias de la vida no son fáciles muchas veces para los jugadores de fútbol. Hizo que retomaran los estudios y bueno, de ahí mi carrera finalmente en el ITAM, pero no me desligo totalmente del fútbol, empieza esa carrera de entrenador. Y entonces, bueno, pues voy destacando y me va llevando la vida a las circunstancias de dirigir estos equipos, medio derecho. Medio derecho. Medio derecho. En el tiempo del Tuca, Ferretti. El Tuca, cagajo, cagajo. Cagajo, así es. Entonces era complicado, pero bueno, me apasiona el fútbol. Obviamente, llenar los botines del Tuca en Pumas, pues creo que era un poquito difícil. Era complicado, no era imposible, sin embargo, pues tal vez en ese entonces me faltó esfuerzo, me faltó pasión, me faltó dedicación, me faltó una serie de detalles que hoy en día, precisamente como te comento, la vida te los va dando y que bueno, pues los 50 años, si hubiesen sido a los 20, pues tal vez otra cosa hubiera sido. Claro. Así es. Ahora, ya empezaste como entrenador, tu primera oportunidad, ¿dónde fue? Escolar. Fue Instituto México. Escolar, Instituto México, una gran escuela, tradición deportiva totalmente del Instituto México. Porque yo recuerdo que tú estabas en interclases y de repente ya te pasaron interclubes, ¿no? Así es. El primer año yo tendría 16 años, Mike, 16, 17 años. Yo te había como de 30, ¿no? No, 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 para nada. Somos casi, casi contemporáneos. No, 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 no. Somos unos cuantos años más. Sí, sí, sí. Que me veo más jodidón que tú y tengo menos pelo. No, 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 bueno, pelo por ahí vamos, pero sí, sí, sí. No, yo ya, ya se me ven las donas acá, Rafa. Si no, me veo la tele y no, 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 ya estuvo. No, el Instituto México me da una gran, una gran oportunidad, entrenadores, no sé si los recuerdes, los Alquisira, mi tío Jorge Batolra, que también estaba en ese entonces, Rubén Maturano, un gran entrenador de, 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 de fútbol también. Bien, y me dan mi primera, mis primeros equipos en interclases, inclusive, me acuerdo que nos íbamos a jugar a un parque, el parque de pilares. En interclases, ahí entrenábamos. Ahí entrenábamos, ahí. En la, en la tierra de contacto, porque nunca tuvo pastos. Nunca tuvo. ¿Hasta la fecha? No, 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 una, un, un, un campo extraordinario para, infame y extraordinario para sacar ampollas y para sacar costras. Realmente. Costras. Y ventaja, porque es fútbol llanero, llegabas a un campo y decías, ah, qué diferencia, ¿no? Así es. De ahí, bueno, un año estuve en interclases, Mike, y bueno, pues de inmediato se va, mi tío Jorge se va, tiene una oportunidad para irse a, a, a un equipo de tercera visión con Miguel Marín, el gato Marín, y pues queda el hueco de entrenador de las elecciones. Y yo tendría 17 años. Y dicen, vamos con Martín. Me dan la oportunidad, Mike, y quedo campeón con mis dos equipos que me dan en ese año. Entonces, bueno, eso hizo que las autoridades del colegio, que la gente, pues tuviera confianza conmigo. Y de ahí, bueno, pues partió mi carrera de, 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 de coach, de entrenador de, de fútbol. Me empiezo a especializar, regresa Jorge. Y tengo unas anécdotas extraordinarias durante esos 13, 14 años que duré en el Instituto México, maravillosas, con todos mis equipos siendo campeón. De ahí, bueno, pues surge una, siempre una polémica con los demás colegios, muchos colegios de prestigio, uno de ellos, los que es el Cristóbal Colón, La Salle, Cumbres, Seica, Oxford, algunos otros colegios más. Y uno de ellos, el Cumbres, siempre estuvo detrás, 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 hasta que, detrás de mi parte. Hasta que llegaron al precio. Hay que decirlo. Fíjate que, que más allá del precio, fue un, un crecimiento muy padre, Miguel. La vida y, y, y las circunstancias me han, me han favorecido mucho. Entonces, bueno, me, me dieron la oportunidad en el Cumbres con un desarrollo personal y profesional muy importante. Eso también valía mucho la pena. Valía muchísimo la pena. Aparte, es un grupo muy poderoso. Y, y qué curioso, fíjate lo que me, lo que me sucede. Yo estoy en la primaria del Instituto México, Mike. Y de repente me paso a la, a la secundaria del Cumbres. Y entonces eso hace que los chavos que iban en el Instituto México creciendo. Se enfrentaran. Se enfrentaran. O sea, se refiero. los dos durante dos años consecutivos los dos los llevo llegan a la final y en la final dijimos quién dirige si yo era el mismo entrenador en el entrenamiento quedó con los capitanes y les digo ustedes son los entrenadores yo me voy a quedar callado me voy a sentar eso sí al medio tiempo todos quiero que hagan todos los cambios y desde ahorita desde el entrenamiento quién va a entrar por quién para que todo quede estipulado desde antes los dos equipos perfectos empieza el partido mike y va ganando el segundo equipo el que podríamos decir que era la imex no sé si recuerdas y claro y le iba ganando al instituto méxico y bueno pues no 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 acaba el primer tiempo iban ganando 2-0 y los cambios desfavorecieron mucho al equipo imex empieza el segundo tiempo y le da la vuelta el instituto méxico 3-2 bueno fue una polémica y una anécdota tremenda la cual si considero que no fue bueno tener yo a los dos equipos porque evidentemente si yo hubiera estado de entrenador únicamente de la imex hubiera guardado los cambios al medio tiempo y hubiera ido haciéndolos poco a poco sin embargo como habíamos quedado en eso en el entrenamiento pues se hicieron los cambios y les favorecieron mucho a la imex favorecieron al instituto y le dieron la vuelta al año siguiente divido yo a los equipos yo ya como coordinador deportivo del instituto méxico y le doy ese segundo equipo esa imex a jorge jorge bantolra jorge mi tío llegamos a la final le ganamos a todos los demás equipos y fue una final mike de campeonato de sueño se jugó en popo en la secundaria en el instituto méxico fue toda nuestra familia mi abuela todavía vivía y barrios enfrentaron tú y jorge si nos enfrentamos en contra empieza ganando le doy la 1-0 le doy la vuelta 2-1 y finalmente me empata y en los últimos minutos meto el 3-2 bueno afortunadamente corrí con mucha suerte que podía ganar cualquiera de los dos jorge y yo entrenábamos muy muy parecido muy similar en la parte técnica y quiero pensar que el punto decisivo el punto clave tal vez fue eso que tú has caracterizado y que dijiste ahorita muchísimo la motivación la motivación es el ingrediente que si tú le das a cualquier ser humano en esta vida las piezas claves de motivación le sacas el jugo tremendo a poderse imponer y sacar su pasión del corazón para llegar a lograr lo que quiere ventajas de ser entrenadores que eres líder si el líder está mal evidentemente en la parte de abajo no funciona hay de repente ocasiones en que yo veo a no sé si sean pseudo aficionados que resulta que son mejores que los entrenadores no y hacen los cambios desde la banca y este güey debería meter a tal y tal como si realmente yo sé que es mucho estudio ser entrenador si si es un análisis tremendo de tanto de tu equipo conocer las piezas de equipo como del rival también muchas veces sin embargo el conocer a tu equipo y el integrarte al a su vida personal te hace conocer ese potencial que pueda tener cada uno ya hoy en día la relación y ahí va el expertise que vamos a tratar de desarrollar aquí en nuestro programa miguel en donde si tú logras sacar esa parte del ser humano finalmente a través de juguemos a lo mismo una técnica que la que la hice propia dentro de los equipos de fútbol uno a uno uno a dos uno a cinco uno a cien ya que me refiero con esto a que tienes que conocer al individuo para poder desarrollar su potencialidad cuando tú conoces ese individuo vas a poder darle el mejor consejo vas a poder darle la mejor la mejor herramienta para que salga adelante de la situación que sea en la vida uno de ellos fueron estos equipos de fútbol pero hoy en día esta técnica de juguemos a lo mismo los saco hacia seres humanos adultos los saco para empresas los saco para donde estoy trabajando en el momento en que me haya tocado en la vida pasé por una dirección de colegios también porque bueno la vida me llevó a ser director de colegios y finalmente pero bueno de colegios y estás hablando de la náhuac hoy sí hombres y anáhuac cumbres y anáhuac no es ni cualquier universidad ni cualquier escuela lo dices como hay la técnica 24 son años son años en donde finalmente una serie de estrategias y una serie de de pasión yo lo considero así la pasión que llevaremos me llevó ahí ahora una de las cosas más características que yo decía es que realmente martín encaja perfectamente en expert tv es el trabajo en equipo porque todos platicamos de eso de repente hemos dado conferencias sobre motivación y trabajo en equipo con generaciones diferentes pero no como estrategia o sea vaya lo hacemos porque es parte de nuestra chamba si lo quieres ver y tú si lo haces como estrategia de vida y como estrategia en tu juego total por eso ahora qué es lo que la gente cuando va a tu programa martín va a decir wey esto es algo diferente que visto vas a sorprender con algo vas a traer invitados qué tipo de invitados vas a traer porque los vas a traer como cómo se va a desarrollar tu programa como lo tienes conceptualizado bien bueno es la primera vez que lo voy a presentar finalmente de esta forma mike pero si ya lo tengo muy bien enfocado muy bien conceptualizado y lo que le quiero ofrecer a tu público a nuestro público es el que puede encontrar a través de esta técnica que ojalá que se familiaricen con esta técnica de juguemos a lo mismo una manera de poder sociabilizar de poder integrarse en el tema y en el plano que tú me digas llámese en el tema familiar hoy en día tan descobijado y tan desprotegido de una pareja dos personas no hablas de 100 personas no hablas de 5 2 nunca terminas de conocer a tu pareja con cuando te enteras de las cosas dices wey aguas y me estuve aguas aguas ese es uno si y te viene después tu descendencia los hijos claro cómo tratar cómo lidiar cómo experimentar esas relaciones humanas también con nuestros hijos nosotros vivimos en un tiempo nos tocó todavía a ti y a mí mike en donde con los ojos muchas veces nos decían ya control aguas y a comer y así eran nuestros papás que eran esos de repente volteadas a ver la mirada tu pareja con una mirada ya decías estoy en pedo agua y al ratito me va a tocar totalmente de acuerdo ahora mueve los ojos tienes que es el ipad que va en el celular para que obviamente hagan caso no totalmente así es totalmente y eso bueno pues debemos de aprender que esas relaciones humanas van cambiando que esas relaciones humanas se van modificando pero qué qué herramientas podemos tener de integración para que todos juguemos a lo mismo en un hogar en una casa en una escuela en una empresa en una oficina hoy en día tú tienes que utilizar ciertas herramientas para unirnos a nosotros 41 41 personas si es no es ha sido persuasión este ha sido amenazas es que es difícil digo yo siempre lo comentado cuando tienes tanto talento en un canal por lo general brincan egos totalmente y lo primero que yo hago es apagar los egos de que jeje aquí nadie es más importante que otra gente y si ha sido esa es la parte yo que humana más complicada que me ha enfrentado este proyecto pero por otro lado trabajado muy a gusto porque muchos muchos así como tú se prestaron desde un principio yo voy yo levanto la mano yo quiero un sesión mucho más fácil coordinar adultos también es complicado totalmente porque tengo el chile moli de manteca o sea tengo desde un baby bon pero tengo varios baby bumpers hasta tengo generación x como tengo millenials no tengo ningún centenial hasta donde tengo entendido pero coordinar tres generaciones tres formas de trabajo tres formas de ser dos direcciones diferentes ha sido un trabajo que a mí me ha llenado de mucho orgullo orgullo y es la palabra porque me ha hecho que mi mente vaya a tope en muchas cosas y no descansado he trabajado como animal ya me imagino pero estoy muy contento porque el resultado sé que poco a poco se está dando y que vamos a llegar a un buen puerto pero bueno vamos a cambiar abruptamente de tema ya que tengo un experto en fútbol y yo sé que allá afuera seguramente han de estar diciendo hay que este güey pregunte qué pedo con la selección a ver yo hace unos programas atrás platicando con una persona aquí que estaba hablando un poquito de por qué piensa chingón no como decía el chicharito hay que pensar cosas chingonas no pues sí güey para pensar no tienes bronca el problema es llegar a ejecutarlo y creértela realmente yo siempre he dicho eso en una reunión con unos amigos que yo los veo muy de vez en cuando que donde yo viví en la calle de tajín cuando empezó antes del mundial decían y cómo ven el resultado contra alemania y empezaron vamos a perder 2-0 vamos a perder vamos a perder y yo les dije sin ser chicharito les dije a ver güey porque no podemos pensar positivamente en méxico a lo mejor sale de esos días enchufados mal planca y a lo mejor pueden llegar a ganar alemania puta todos se pitorrearon de mí y no dije vamos a pensar coche más no simplemente dije bueno y por qué no pensar que si se puede vino el primer partido y lo primero que hice fue fomentarle su madre a estos güeyes claro ya ven yo me emocioné y me la creí que fue lo que pasó con el equipo porque de repente fue bueno son muchísimos muchísimos factores en miguel pero sí yo considero que es fundamental y base de lo que debemos de empezar a trabajar que ya se ha venido trabajando mucho es la mentalidad la mentalidad del jugador durante muchos años yo recuerdo que estábamos nosotros en pumas en la primera etapa de entrenador también cuando pase por ahí entrenando a 15 a la categoría de 15 años de pumas que estaba memo vázquez estaba miguel migiá varón estaba mario velarde y nos decían de alguna forma u otra que buscáramos que los jugadores tuviesen una cultura deportiva un bagaje cultural deportivo detrás y es fundamental mike hoy en día los jugadores deben de seguir preparándose antes tú lo sabías a lo mejor pues tenían su segundo de secundaria su tercero secundaria tal vez alguno que otro prepa pero difícilmente alguno tenía su carrera terminó supuestamente de dentista así es yo no sé si es cierto no sé es cierto pero quién sabe los pocos que tenían carrera así es y esto tiene una trascendencia tremenda en la parte emocional en la parte psicológica en la mentalidad de ser ganador de ser triunfador una porque si tienes que trabajarlo desde pequeño esa parte que lo vamos a estar trabajando yo lo voy a estar trabajando mucho en mi programa y dos porque ese bagaje cultural que te va dando ya ahora los últimos mundiales las últimas elecciones tú has percibido que ha habido partidos en donde ya no le pesa tanto al jugador mexicano enfrentarse y confrontarse con potencias como alemania en el partido en el partido de alguna manera u otra contra alemania lo vimos que sucedió pero después ahí está donde tenemos que trabajar ni tan tan ni muy muy sino tener un equilibrio emocional para que también nosotros como medio seamos completamente responsables de que no digamos cuando estábamos en el partido de alemania ya somos campeones porque muchos dijimos que no se dijo ya no estamos para ser campeones sueñas con ser campeón porque no vamos a hacer cosas chingonas claro que tenemos que tener ese pensamiento y yo lo le volveré a decir al chicharito sinceramente que lo volviera a decir porque en la medida que lo vuelva a decir y vuelva a estar enfrente de todos pudiéndolo decir vamos a darle vuelta también a la tortilla vamos a darle vuelta a la mentalidad también de nosotros como mexicanos y si creer en la selección ante un 2-0 pero también creer en la selección cuando va abajo 2-0 cuando va en el empate con corea o ver ver de alguna manera cómo vamos a salir adelante para que saquemos lo mejor de esos jugadores yo tengo mi teoría y a lo mejor más y nada yo me hay que está arrancas ganando la alemania contra todo pronóstico totalmente como es que habíamos pensado perdemos con alemania ganamos con corea y empatamos con suencia y pasamos o ganamos siempre de panzazo yo tengo la teoría de que él se le gana alemania se sorprende méxico por ganar la alemania y uno fue un marcador obligado ni nada pero bueno se le gana y se le gana bien con mucho carácter con mucha presencia con mucha determinación en jundia en jundia llegas contra corea das un buen partido y ganas y en ese momento te das cuenta que todavía no pasas creo que en ese 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 sabor de dependo de un marcador para poder pasar es increíble que ganando la alemania y ganando la corea todavía no esté calificado ahora la primera ocasión en toda la historia que un equipo ganando los dos primeros partidos no pasase a la siguiente a la siguiente fase totalmente todo por culpa alemania alemania le das un segundo y un espacio y lo viste gol bye y con eso se complicó el grupo yo siento que el hecho de que méxico pasara de esa forma esperando un resultado milagroso con corea se desinfló con suecia y y el resultado de corea a pesar de que fue el que nos calificó ya llegaron la mentalidad de ya fue secundario ya fue secundario sí sí te doy te doy mucho la razón sin embargo ahí vuelvo al tema primordial la mentalidad del mexicano la mentalidad de nuestros jugadores que debe de ser equilibrada en todo momento perdieron totalmente el piso y el terreno con el triunfo ante ante alemania todavía les dio para tener un resultado favorable con corea y se desplomaron con finalmente con suecia pero lamentaba que hubieran arrancado mejor con suecia y hubiera sido diferente la historia pudiera ser nadie puede especular mike nadie puede decir que 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 hubo que tenía que suceder o cómo pudo ser diferente o mejor lo único que te puedo decir es que un equipo que aspira a ser campeón tiene que ser capaz de ganarle a cualquiera exacto todos los partidos si alguna vez te tocó a ti finalmente como como mi jugador y co y a los jugadores que a mis ex jugadores que seguramente algunos me estarán viendo estarán en el mismo tema que yo les decía va un escalón no hemos ganado nada nada son siete para llegar a la final va a un escalón así que ni tan tan ni muy muy ahí es a donde también los medios de orio era buen entrenador yo considero es extraordinario en la parte teórica extraordinario también en la parte de motivación con ellos no te sé decir exactamente porque no he estado dentro de la raíz pero siempre los jugadores lo apoyaron y lo siguen incluso apoyando muchos de ellos que sucedió que pasó no creo que sea todo responsabilidad de osorio no creo que sea todo responsabilidad de los jugadores tiene que ser siempre una situación compartida incluso la parte del de de los directivos también puede afectar en algún momento dado ya osorio llegó muy desgastado muy desgastado a al mundial por los resultados previos y por toda esa serie fue la copa america el 17-0 fue verdaderamente bastado para él eso y que no estábamos acostumbrados a la famosa rotación de jugadores no esa rotación de jugadores que bueno a nadie le gusta además a nadie le gusta y que personalmente no le no la comprendo ni le entiendo no la comparto pero tampoco lo puedo criticar él está haciendo su trabajo finalmente y él llegó al mundial como tenía que llegar pero yo creo que mentalmente llegó muy desgastado muy desgastado pues bueno me quedo martín si yo todo el tiempo es programas duran realmente un suspiro para mí es un placer recibir del canal tengo que dar de tu patada de bienvenida realmente esto que estás siendo nuevo para ti que es tele espero lo desarrolles al máximo que nos puedas transmitir todo lo que es trabajo en equipo todo este tipo de pensamientos que traes sobre todo de jugar todos como dices tú juguemos a lo juguemos a lo mismo y que esto ayude en casa empresa y que realmente nos haga mejores seres humanos como amigo soy muy orgulloso amigo tuyo y creo que es una admiración que te tengo muy grande entonces me da un placer tenerte muchísimas muchísimas gracias mike y cuando quieras me das mi patada no como se la dabas al balón fuera del aire pero no pues no le voy a tinar y si me tropiezo con el mismo balón pero bueno señores esto fue punto de encuentro con miguel bites le recuerdo mis redes sociales triple do miguel bites punto com y ahora miguel bites en twitter la página web triple doble expert punto tv y les recordamos que estamos ahorita en un momento en el cual vamos a estar metiendo programas para que vayan conociendo todo el talento que tenemos aquí en expert tv y hoy tenemos una cita más al rato con las noticias la de veras sin filtro este miércoles de 7 a 9 de la noche con mariana grande voy a estar dando noticias de miércoles a miércoles noticias sin filtro y saben cuando digo sin filtro saben como soy estamos pronto para vernos seguramente muy pronto nos vamos a estar viendo nos vamos a ver en la noche tenemos una cita